Cuando salí del bar, le dije adiós con las manos Y se quedó, mamá vieja, muy triste en la puerta al rancho Y se quedó, mamá vieja, muy triste en la puerta al rancho Ella me dio el permiso que yo pagué con mil besos Y enderece por la senda con mi bagaje del sueño Y enderece por la senda con mi bagaje del sueño Mamá vieja, yo le canto desde aquí De esta senda que una vez le prometí Sambita hice la primera pa' que se acuerde de mí Sambita hice la primera pa' que se acuerde de mí Aunque me encuentre lejos del pago donde he nacido Le juro, mamá vieja, que yo de usted no me olvido Le juro, mi mamá vieja, que yo de usted no me olvido Yo sé que por la noche te di una estrella de mira Usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira Usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira Mamá vieja, yo le canto desde aquí Esta samba que una vez le prometí Sambita hice la primera pa' que se acuerde de mí Sambita hice la primera pa' que se acuerde de mí Sambita hice la primera pa' que se acuerde de mí